Es importante que en cada plantel se piense cómo integrar la formación socioemocional a la vida cotidiana de la comunidad educativa. Los tutores Constrúyete juegan un rol de especial relevancia. Si existe la posibilidad en el plantel, es recomendable que los docentes se reúnan y modelen entre sí las lecciones, inclusive que se acompañen al aplicarlas con los estudiantes y se den retroalimentación. Resuelvan dudas y se ayuden con sus propias habilidades socioemocionales, poniendo en práctica lo aprendido en estos cursos. Apoyar la formación continua de los tutores Constrúyete es una tarea clave de los directores. Fortalecer a los tutores en esta materia favorecerá a los docentes en la implementación de las lecciones y el programa se mantendrá activo. Si bien el éxito de la formación socioemocional depende del involucramiento de todos los actores, es muy importante el soporte de la dirección. Como el Dr. Cam señala, aquella escuela donde un director apuntala el programa, las habilidades socioemocionales aumentan más del doble que en los planteles que no cuentan con el apoyo directivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los directores y tutores Constrúyete? Formarse en habilidades socioemocionales, conocer detalladamente el programa y los materiales disponibles, poner en práctica sus habilidades y modelarlas, entender su importancia en la educación, construir y mantener relaciones positivas y de confianza entre sus administrativos y docentes, para que se generen grupos de aprendizaje conjunto que favorezcan el desarrollo de toda la comunidad. Los docentes son fundamentales en la ejecución y en los efectos de la enseñanza y aprendizaje socioemocional. De acuerdo con los investigadores David Hawkins y Jen Becker, los docentes impactan de manera directa en el aprendizaje académico, social y emocional de los jóvenes, a través de las estrategias que usan para reforzar comportamientos positivos y reducir los negativos y el tipo de relaciones que generan con ellos. Como implementadores primarios, necesitan saber qué habilidades se promueven, cómo aplicar el programa y cómo las lecciones son una herramienta para lograrlo. Las actitudes, creencias y habilidades de liderazgo de los docentes acerca de la enseñanza de habilidades socioemocionales su pericia en impartir el programa y su capacidad de modelar las conductas son cruciales. Si no han vivido en carne propia los beneficios del desarrollo de las habilidades socioemocionales, puede que no estén motivados para enseñarlas. Enfaticemos la comunicación. El director y el tutor Constrúyete en el plantel deben compartir la información que tienen sobre Constrúyete y apoyar continuamente a los docentes. Hay que tomar en cuenta la rotación de personal dentro del plantel para que los nuevos directores, tutores Constrúyete o docentes se integren a la estrategia de implementación del programa que ya se esté llevando a cabo. El grado de información, confianza y competencia de los docentes determinará cómo se implementa el programa y cómo se modelan las habilidades socioemocionales. Hay otro aspecto importante que se señala en el modelo educativo y que se ha evaluado por investigadores como Christensen, Patrick Kaku, Gorman Smith y sus colaboradores señalan la participación de las familias. Los estudiantes mejoran su salud mental y desempeño académico cuando las madres, padres o cuidadores se involucran en su educación. Recuerda que este es un proceso gradual, con el tiempo y la práctica constante, el programa pasa de ser una intervención a lo que podríamos llamar una intravención. Esto es un proceso interiorizado que ya no viene de fuera, sino que el plantel la asimila y la ejecuta como algo propio, como puedes verlo en este esquema. Tómate el tiempo para revisarlo. Si lo deseas, puedes descargar o pausar el video. Poco a poco, este proceso hace que el programa se convierta en algo natural en todos, que nutre y sostiene al plantel. ¿Cómo saber si el programa está siendo exitoso dentro de la institución educativa? Como sabes, este es un programa cuyos frutos se verán en el corto, mediano y largo plazo. Es importante señalar que los resultados serán cada vez más visibles, pues se cuenta con una estrategia que busca dar continuidad al desarrollo de las habilidades socioemocionales desde el preescolar hasta la educación media superior. Esta es la propuesta del nuevo modelo educativo. A mediano y a largo plazo, será cada vez más notorio que tanto estudiantes como educadores conozcan y regulen sus emociones, y que las relaciones entre los estudiantes y de estos con los docentes sean positivas. El desarrollo de las habilidades socioemocionales mejora el desempeño académico y el ambiente escolar. Hay un claro sentido de pertenencia a la escuela y las conductas de riesgo disminuyen. Y cuando la escuela entera se compromete, estos programas dan resultados que perduran. Sabemos que te hemos dado mucha información que puede ser útil más adelante. Por eso, te invitamos a estudiarla con más detalle, descargando los esquemas que acabas de ver en la sección para saber más.